Acabo de ver una hembra ovada y ahí la podéis ver, ¿veis cómo está empezando a soltar los huevos? De hecho no sé si eso es uno, ahí está. Y ahí veis las crías flotando, no sé si conseguiré que se vean, que son tan pequeñitas. Si hubiera alguna aquí cerca, están flotando. Ahí hay una muy cerca de la superficie. Y pues, como os dije, tienen la cabeza abajo, es un saco vitelino y durante dos semanas están flotando así. Y luego ya pasan a la primera fase de su etapa adulta. O bueno, no sé cómo explicarlo, ya se convierten en crustáceos y ya nadan de manera horizontal. No están flotando, aunque se pueden mover. Están flotando como en ingravidez, pero ellas, si las molestan, se mueven. Digamos que lo de arriba parecería un cilio. Y pues así son. Hoy parece que quiero salir un poco más, mirad. Pues en cuestión de dos semanas he visto como tres o cuatro, no sé si se puede decir, camadas o batas de estas gampas. Es que suelen tener una media de entre 10 y 20 huevos o crías. De manera que me habrán nacido unas 80. Claro que ahora mismo son infinitesimales. Y hay muchísimas, capas que están escondidas en los agujeros. Pero, bueno, pues ahí están. Yo creo que se llegan a aparecer los puntitos, ¿verdad? Es que es muy difícil enfocar y que el teléfono entienda qué es lo que quiero que se vea. Bueno, pues ahí tenéis. Unas crías de Opaeula o Alocaridina rubra. En uno de mis acuarios. Aquí hay otras. Mira, mira, están todos nadando en la dirección. En la dirección, en el sentido de las agujas del reloj. Suelen ir siempre a la vez. O sea, quiero decir, o van nadando en el sentido de las agujas del reloj o del revés. Se ponen de acuerdo. Como si fuera una pista de patinaje. Mira, mira, ahí hay otra. Ahí hay otra hembra ovada. A ver. Que la tengo que ver primero. Aquí, aquí está. A ver. Si consigo enfocarla. Ahí está. Ahora con el contraste se ve mejor. Si paráis el vídeo, veréis los huevos. Los lleva debajo, como todas las crustáceos y las gambas. Y con las patas los airea. Esta ya está empezando a soltarlos. Creo que hay dos ahora mismo que están soltando. Y ya os digo que llevo dos semanas viendo flotar estos bichitos. O sea que, ya os digo, desaparecen. Eso quiere decir que se convierten en pequeños adultos. Pero luego vuelven a aparecer otros diez. Con lo cual es que es otra hembra que ha soltado los huevos, ¿no? Porque empieza a soltarlos, pero no suele soltar todas de golpe. No es que se esté tres días soltando los huevos, ¿no? Bueno, en fin, espero que os haya gustado esto. Yo digo que a mí me parece un juego muy bonito porque no gastas absolutamente nada. No hay que darles ni de comer. Viven solas. Solamente hay que poner el agua con la densidad adecuada. Y para los niños me parece un animal muy interesante, ¿no? Pues les enseño un poco de biología. Y es que ya os digo, podéis ir de la cadena en dos meses, volvéis y ahí están. Sin ningún problema. Solamente la inversión inicial, básicamente, del agua, que tiene que ser destilada. De la sal, que tiene que ser sal de marina. Y de las gambas que se piden por internet y te las envíen a casa. Y luego ya, si están felices y con agujeros donde esconderse, se reproducen. Y al cabo de dos o tres años tenéis 300 veces más. Adiós.